Tengo el privilegio y el honor de abrir todos los cursos y diplomados de Anastasia. Una de las cosas que más orgullo me da de presentarla es que siempre ha sido una mujer íntegra y muy especial para mí y para todas las personas que estamos a su alrededor. Una persona con una calidad humana que ustedes ni se lo pueden imaginar. Hoy van a tener la maravillosa oportunidad de conocer no solamente a la diva de YouTube, no solamente a la escritora, no solamente van a conocer a esta mujer que se hizo famosa por lo que sabía hacer, por su gran habilidad en uso de maquillaje y en dar consejos y todo. Van a conocer, para mi gusto, a uno de los mejores seres humanos que la vida me ha dado oportunidad de conocer. Entonces, por favor, vamos a darle con un gran aplauso la bienvenida a Anastasia. ¡Bienvenida! Verdaderamente emocionada en mi corazón porque es un verdadero amor para mí que cada uno de ustedes esté en el día de hoy conmigo. No sé cómo agradecerles, pero ustedes saben que los quiero muchísimo, que las amo con toda mi alma y les agradezco el honor de su presencia. Porque muchas de ustedes son mis amigas, otras son mis hermanas, pero muchas son mis hijas. Yo quiero que hoy todos saquemos nuestra varita mágica. Quiero que vean alguna pluma, una brochita, algo que tengan ahí cerca, todos, que me enseñen su varita mágica. No importa qué. Quiero ver varitas mágicas. Puras varitas mágicas. Y vamos a agitarlas en el aire. Y con esas varitas mágicas, hoy, fíjense, vamos a cambiar el chip de nuestra vida. Porque si no lo creemos, no lo creamos. ¿Ok? Y es una realidad. Yo lo soñé, la soñé a cada uno de ustedes, ¿no? Escaparon de mis sueños. Y la sueño todos los días. Y estoy aquí porque nunca he dejado de creer a pesar de la adversidad. ¿Ok? Vamos a hacer de este taller nuestra mejor experiencia y el principio de una relación para siempre juntas, unidas. Y vamos a lograr todo lo que aquellos, todo lo que quisimos, todo lo que queremos. Dejemos complejos, dejemos sufrimientos, que si el novio se fue, que si la mamá les dijo que no, que si en el trabajo les dijeron que no servía, eso se nos va a resbalar. Porque nosotras tenemos el poder. Y yo les voy a decir que cada vez que ustedes sientan un momento en que se están cayendo, en que sienten que algo no pasa, saquen su varita mágica. Vamos a comenzar, ¿qué les parece si nos damos un fuerte abrazo y comenzamos a trabajar? Y de eso que estás de ociosa y dices, pues le voy a dar click, ¿no? Y Anastasia estaba hablando de cómo nos tenemos que querer a nosotras mismas, ¿no? O sea, sí daba consejos de maquillaje y consejos para verte guapa, pero a la vez te decía, tienes que quererte a ti misma porque la belleza es interior, ¿no? A mi shampoo le puse los anticonceptivos y ya me ha crecido. Se los juro, Anastasia lo sacó hace como unos… No, yo me puse el de los anticonceptivos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.